Pequeño como brisa suave, sencillo como una sonrisa niña, precioso es tu nombre y tu corazón, eterno y profundo es tu amor. Pequeño como brisa suave, sencillo como una sonrisa niña, precioso es tu nombre y tu corazón, eterno y profundo es tu amor. Cristo Jesús, yo te adoro, Cristo Jesús, eterno y profundo es tu amor. Cristo Jesús, yo te adoro, Cristo Jesús, eterno y profundo es tu amor. Pequeño como brisa suave, sencillo como una sonrisa, niña, precioso es tu nombre y tu corazón, eterno y profundo es tu amor. Pequeño como brisa suave, sencillo como una sonrisa niña, precioso es tu nombre y tu corazón, eterno y profundo es tu amor. Cristo Jesús, yo te adoro, Cristo Jesús, eterno y profundo es tu amor. Cristo Jesús, yo te adoro, Cristo Jesús, eterno y profundo es tu amor. Cristo Jesús, eterno y profundo es tu amor. Cristo Jesús, eterno y profundo es tu amor.